Número 5. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo cable plano que reduce los enredos 3 almohadillas de silicona blanda tecnología Supreme Sound Transductores 11 mm de gama completa. Bajo rico aislamiento de sonido, ayuda a minimizar los ruidos de fondo destructivas para una experiencia de sonido envolvente. Número 4. Ya tuve Whiskey Candy hasta hace poco que se rompieron, después de 6 años, y ahora opto por estos porque se escuchan perfectamente y tienen una autonomía muy buena. El precio increíble para la calidad que tienen, y esto de no llevar cables, es perfecto para hacer cualquier deporta, o tarea cotidiana sin molestias. Los volvería a comprar otra vez. Número 3. Una de las mejores opciones que veo en el mercado en este momento en lo que a calidad, precio respecta, los compra por 42 euros. Diseño bonito y cómodo para transporte, y además cuenta una batería de gran duración, 16 horas, que su proceso de carga no supera las 2 horas, máxima carga. El sonido es envolvente, con unos graves contundentes y el máximo volumen lo veo correcto. Es importante señalar el acceso directo al asistente de Google o Siri, sin necesidad de desbloquear el teléfono ni tocar la pantalla. En definitiva que por menos de 50 euros, puedes disfrutar de unos auriculares Bluetooth de buena calidad sin tener que cargarlos a cada momento. Número 2. El producto es como se describe, los auriculares son de buena calidad. Los auriculares vienen en una caja compacta que contiene la base de carga donde al sacarlos de ella están listos para usarse. Con los tapones medio, yo los tuve que cambiar a ele y fue fácil, es importante esto o no disfrutaras de la sensación completa, si usas una mejora la necesitada. A la hora de buscarlo mediante Bluetooth se llama B6. En cuanto a la calidad del audio, se sienten bien tanto al reproducir música como durante las llamadas telefónicas. La calidad del micrófono también es buena. Los he llevado horas, se sienten cómodos y gracias al soporte no tienden a caerse. Por último, dispone de un botón en cada auricular el cual dependiendo del tiempo y tacto hace una función explicada en el manual. Al disponer de micrófono puedes decirle mediante Siri o Google que hacer. Esta función me ha encantado. Como pega cuesta pillarle un poco el truco a esto. Número 1. He querido valorar estos auriculares después de ya casi 15 días uso continuo. Siempre llevo auriculares para todo. Cabe decir que siempre estoy comprando auriculares de este tipo ya que en mi vida diaria para todo, desde trabajar recibo llamadas constantes, como para luego el ocio, tanto para hacer deporte como para escuchar la tablet que tengo. Por ese motivo tengo bastante criterio a la hora de decidir si son buenos o no. En este caso que nos atañe, el modelo XT18, se encuentra en uno de los lugares más alto. Sobre todo me ha gustado mucho la claridad del sonido así como los bajos. La ergonomía del auricular está bastante lograda y viene con distintos tamaños de la almohadilla por lo que puedes adaptarla sin problema. Lo que siempre me han gustado de este tipo de auriculares es la base de carga. No recuerdo cuando fue la última vez que lo cargué, creo que al recibirlos. Sinceramente, ¿cómo se recargan cuando los?